En cuanto Solari dio el visto bueno, pues ya empezamos a platicar y mi agente me dijo, oye, a ver, no llegan a los números que tú cobras actualmente. Le dije, no tengo problema, no te preocupes, no estoy queriendo volver por dinero. Quiero volver porque yo a mí me prometí y le dije, mujer, yo quiero regresar a América, salir campeón y después puedo pensar tranquilamente en el retiro. Entonces se lo externeé a él y le dije, no te preocupes, habla con él y después hablamos del tema del dinero. No va a ser una traba el dinero. Y me bajé considerablemente lo que yo ganaba aquí en Rayados para poder cerrar el trato. Pero tiene que ver, repito, no es un tema de yo soy mártir. No, al contrario, nuevamente las cosas se compaginan en el momento adecuado, los objetivos se conjugan y me llena de ilusión pensar que podemos alcanzar los objetivos que tenemos trazados ambos. Mira, me quedan seis meses de contrato con Rayados. Yo sinceramente sabía que podía firmar libre ahora y se planteó la posibilidad de, bueno, más bien, es a firmar para salir en enero. Se planteó la posibilidad. De ver si yo podía salir ya en en verano libre, cediendo el total del restante de dinero que tenía yo en el contrato, no? O sea, esos seis meses yo los daba por por perdidos. Obviamente el club no tendría por qué negociar conmigo si yo estoy pidiendo salir. Pero para no perder, no me gusta. No soy partidario de esos seis meses, me entiendes? Donde el jugador firma, está seis meses, pero ya estás pensando allá y por más que te entregues al 100 por ciento en el club donde estás participando, cualquier error se toma como no, es que está pensando en el otro equipo. Me entiendes? No soy partidario, entonces optamos por sentarnos a hablar. La verdad es que la gente de Rayados lo entendió perfectamente y una vez que nos autorizaron, entonces sí nos nos sentamos a platicar. Yo le externe a mi representante, que para mí América era muy especial, que si podría sondear la posibilidad de regresar a la América. Al final, obviamente el primer contacto fue con Baños, pero Baños respeta muchísimo la opinión de Solari y se recargó en la opinión de Solari para ver si estaba de acuerdo en que fuera parte yo del plantel.